¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas rachas las tenemos que tomar de manera muy inteligente, sabiendo que es fútbol y que en cualquier momento podemos buscar que este domingo sea un cambio. Puede ser una bonita mañana, tarde, el día domingo donde nos vengan a apoyar porque vamos a salir adelante y vamos a revertir esto.